En el acto inaugural de la Segunda Asamblea General de la Asociación Mundial de Organismos Electorales, Luis Almagro dijo que la historia condena a la OEA por las víctimas dominicanas caídas durante la intervención del 65. Es por eso que como Secretario General de la OEA, deploro los actos de la organización que validaron en el 1965 la invasión a la República Dominicana y la intervención en este país, torciendo el camino soberano elegido por su pueblo. En la actividad que contó con la presencia del presidente de la República, Danilo Medina, funcionarios de su gobierno y personalidades de la vida pública y política, el presidente de la Junta Central Electoral expresó que los órganos electorales son imprescindibles para el funcionamiento de la democracia. Ser ciudadanos y ciudadanas que puedan representar y estar representados en los estamentos de poder al margen de cualquier diferencia económica, religiosa, política o social. La Asamblea se llevará a cabo los días 19, 20 y 21 en un hotel de Punta Cana. Miguel Martínez, Informativos de Landillas.